¡Oye! ¡Dama se baila con prosa y ganancia a nuestra buen día! ¡Evan en carazón cocheiqui! ¡Raúl Navea Serrano! ¡Mi esposa! ¡Sebastián Avila Eccencio Mendoza! ¡Y DJ! ¡Ven de mi huiquichus! ¡No haricarán mí! ¡Ven de mi huiquichus! ¡No haricarán mí! ¡Zapá es que nami! ¡Yahuán la equipa! ¡Iglesia Pumcumpe! ¡Yahuán la equipa! ¡In de mi huiquichus! ¡No haricarán mí! ¡Ven de mi huiquichus! ¡No haricarán mí! ¡Zapá es que nami! ¡Yahuán la equipa! ¡Iglesia Pumcumpe! ¡No haricarán mí! ¡Ven de mi huiquichus! ¡Las caisitas en tamba! Con humildad, y con calidad, se abren nuevos horizontes, con Cusca, Perú, así con cariño para los mayudomos, Pablo Bravo Darbaez y Mónica Araníbar Chacara. Chonyo wa chupamba, remolino waira, ima tapifasta, muyu paya wangi, amayra chukara, daigayra chukara, amanya wapai chunis pani wanamba, amanya laki chunis pani wanamba. Chonyo wa chupamba, remolino waira, ima tapifasta, muyu paya wangi, amayra chukara, daigayra chukara, amaya wapai chunis pani wanamba. Nis pani wanamba, amaya laki chunis pani wanamba. Elvin Dj Elvin Dj Mariposa mil colores, que bonito color tienes Mariposa mil colores, que bonito color tienes Así somos los liseras, altaneros pretenciosos Así somos los liseras, altaneros pretenciosos Cuando yo me vaya lejos, mis cartitas recibirás Pasado mañana ya no vuelva, mis retratos encontrarás Pero a mi en persona, ya no me verás ingrata Pero a mi en persona, ya no me verás cholita En mi tierra linda, Tavampa Para la familia Liseras Jorge Liseras César Liseras El negro Gualaicho ¿Dónde estará tu caballo, vayo? Música Música Tareta y si chinca, un pañuelo y si chinca Espera y si chinca, un pañuelo y si chinca Música Estas tiernas Y si холодa y si chinca, un pañuelo y si chinca Y si chinca, un pañuelo y si chinca Y si chinca, un pañuelo y si chinca Vete sin contactar, eres esta y hasta aquí Y yo me pasé en Pielas, tu cara tan buzo Los pajarillos que en tres te cantan Este sonido muy triste canta Así yo canto mi amarga suerte Así yo lloro mi triste vida Tú muy bien sabes que me voy mañana Como el condorcito que va volando A otros lugares en busca de paz Para conquistar nuevos romances Nunca será tarde para buscar un mundo mejor y nuevo Si en el empeño ponemos coraje y esperanza Vamos Freddy Paredes Vilca En Andabamba querido Repuí, repuí, ni huachá Pasay, pasay, ni huachá Ripuí, takaripu, sa Virumana kutimu Virumana wetamu Ripuí, ripuí, ni huachá Pasay, pasay, ni huachá Ripuí, takaripu, sa Virumana kutimu Perumana wetamu Palio albu, winchuru, mitzau Antulispa, mana atena Chay, nalya, takay, naura, sumu Yakas, tapas, mana atena Uwa iglesia, huachá Uwa iglesia, huachá Barrio albu, winchuru, mitzau El turisma, mana atena Chay, nalya, takay, naura, sumu Yakas, tapas, mana atena Uwa iglesia, huachá Con mucho afecto Para Eloy Bustinsa López y familia Y baila, baila Edith Angelino Ilvia Portocarrero Siempre por nuestro antabamba querido Y por Quillirpata Esteban Bustinsa López Bustinsa López Bustinsa López Y la francha y pancay Y con la piel Y mayor Con carguchay Y con la piel De Totora Aropeza Con el cariño de siempre Los Reyes Bustinsa López Bustinsa López Aterbandancha a ti, niño ya naceron Hacucca por alcha, cuya paia muso Tu soy yaikiwa, takichaya iwa Niño Jesús deja, adora y ocuso Tu soy yaikiwa, takichaya iwa Niño Jesús deja, adora y ocuso Runa carimausi, runa caparlansi Pilamayaliang, muri yuchan nispas Runa carimausi, runa caparlansi Pilamayaliang, muri yuchan nispas Tu tori nulya, muri chaninki Oru pisi nulya, tu su chaninki To tori nulya, muri chaninki Oru pisi nulya, tu su chaninki Hualiya, hualiya, hualiya Ubri caspaya, huacchangas payas Hualiya, hualiya Cabra carapi, uñuchiraiki Hualiya, hualiya, hualiya Cabra carapi, uñuchiraiki Cabra carapi, uñuchira, hualiya Cabra carapi, uñuchira, hualiya Arirubata, que pachista isi Hualiya, hualiya, hualiya Con nuestro mayor aprecio Para Juvenal Contreras Calla Por Antilla Señora Melinda Suárez Por Mollebamba Cabra carapi, uñuchira, hualiya Anta bandinaia, naya huichan Hualiya, hualiya Con sus tira daño komite Hualiya, hualiya Hanya kata yao, simichengiri Hualiya, hualiya Sabayus papas, ujana kina Hualiya, hualiya Hualiya Y nos vamos por las callecitas de Antilla Con Manuel Villavicencio Contreras El Antillano de Oro Amo Guajaspaya Hoja Verde de la Coca Un poco blanco del cigarro Adiviname la suerte Si esta muchacha me quiere Adiviname la suerte Si esta muchacha me quiere ¿Cierto será que me quiere? ¿O me estarás engañando? Avisan pues con más tiempo Para poder alejarme Avisan pues con más tiempo Para poder alejarme Mucho afecto Para los hermanos Armando y Presley Cerrando Huachaca Cariquete por el pecho Pongo y grita Pasar pecho No caray con mure Ningui Hualiya, hualiya No caray con pasan Ningui Hualiya, hualiya Mi puñita Yanañahui No me mates con tus celos Mátame pues con tus besos Te asfixiando con tu abrazo Mátame pues con tus besos Te asfixiando con tu abrazo En un anillito De promesa En un anillito De promesa Tu nombre, mi nombre Está grabado Tu nombre, mi nombre Está escrito Tu nombre, mi nombre Está grabado Tu nombre, mi nombre Está escrito Si tú algún día Quieres borrarla Si tú algún día Quieres borrarla Bórralo tu nombre pero el mío no, borralo tu nombre, pero el mío no. Borralo tu nombre, pero el mío no. Bórralo tu nombre, pero el mío no Que permiso hacer huipi con mi tapita Karakim, a nadoja hua, a maikita Wali a kia, wali a kia, wali a kia, wali a kia Padre huil, villi a pa, saltar pa'l tapi Saiyamuchan, tu mariscaña, tu mariscaña Chainas no capaz, tu yari chani, tu mariscaña, tu mariscaña Hemos llenado recuerdos inolvidables en nuestra tierra de Antabamba Quedarán impregnadas para siempre en el corazón de cada antabambino Nicolás Serrano Alicera, Dilma Marcos Serrano Para mi gran amigo Gerardo Arcos Mendoza Recuerdos quedaron de aquellos años inolvidables En esa plaza de renovación en esa plaza de renovación En esa coltada de fequicien de grandes peleas Los galanes también recordamos a los que nos han dejado Tú, te hallas en la eternidad en el reino de Dios Siempre te recordaremos con cariño ¿Para qué quiero esta vida? Tan y grata y pesimera ¿Para qué quiero esta vida? Tan y grata y pesimera Si es que antes la he querido Pero ahora la desprecio Si es que antes la he querido Pero ahora la desprecio El día se fue de mi lado El destino se lo llevo El día se fue de mi lado El destino se lo llevo No cumpliendo esta vida Tengo el corazón dolido Por las penas y el recuerdo No sé cómo importarlo Este tema en memoria de la que en vida fue Nelly Félix Choquecahuana Te fuiste y dejaste un vacío en nuestras vidas Sin llorar Marcos Palomino Arango Erika Neyser Karina Palomino Félix Pimichami Te fuiste y feliz Marcos Palomino Félix ¡Si es que antes la he querido Ban Gratón! Y turiste y el flujo Hope Me scraps Kupa naikipa, guaylea, guaylea, kia. Kuka ginducha y hoja redonda, guaylea, guaylea, kia. Kansi achan kino kandida yka, guaylea, 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 kia. Yachaspaikika, sadispaikika, guaylea, 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 kia. Kukakitucha y hoja redonda, guaylea, 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 kia. Kwasi achan kisi, wajarananga, guaylea, 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 guaylea. Kukakitucha y hoja redonda, guaylea, 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 guaylea. Kukakitucha y hoja redonda, guaylea, 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 Hay huayro y tu bucayana cha, huayliya 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 Tal es mancha ya, a parucha yo, huayliya 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 A parucha y tu curu corti, huayliya 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 Y este hiki es tan joven pasa y ques huayliya 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 Tratas conmigo, tratas con otro, huayliya 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 Porque no tratas solo conmigo, huayliya 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 Cuantas cervezas te he invitado, huayliya 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 Ahora tu bailas en otra tropa, huayliya 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 Música 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 Música